Michael Rodríguez es una de las nueve personas que denunciaron ante la Iglesia Católica Mauricio Víquez por presunto abuso sexual. Para él, la postura del Papa Francisco con respecto a los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia permitió que se llegara hasta las últimas consecuencias con el caso de Mauricio Víquez en nuestro país, quien ya fue expulsado de manera perpetua del Estado clerical. Y ahora espera que más víctimas alcen la voz. Michael dijo estar a las órdenes del Ministerio Público para brindar su testimonio sobre el caso de otro joven que aún no prescribe. Michael dijo estar a las órdenes del Ministerio Público para brindar su testimonio. Como he repetido, no son solo las nueve denuncias canónicas y la penal que hay en contra de él, son muchos más los niños que pasaron por esto. Y pues bueno, al final de cuentas y los testigos más todas las demás denuncias eran evidencia fuerte de lo que estábamos hablando era verdad y por lo que pasamos nosotros fue muy difícil. Hay muchas vías todavía de muchachos que les ha costado salir de esto. Para que Víquez fuera expulsado del Estado clerical, se realizó toda una investigación desde la cúpula de la Iglesia Católica. Ahora Víquez podrá presentar una apelación, sin embargo no podrá nunca más realizar funciones de sacerdote. En un proceso civil se fundamenta en documentos, en testigos, tiene también lo que en el proceso civil se llama fiscales, personas acusadoras, puede tener personas defensoras, hay procesos de apelación, es muy similar, solo que es interno a la Iglesia y no tiene por lo tanto el carácter civil ni consecuencias civiles. Mauricio Víquez fue expulsado del clérigo este 25 de febrero.